Le dice él, sí señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apaciéntame con tus cordelos. Vuelve a decirle por segunda vez, Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él, sí señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis obedientes. Le dice por tercera vez, Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro, que le preguntase por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis obedientes. En verdad, en verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te seguías, tú eras donde querías, pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos. Dios no te ceñirá y te llevará donde quieras, donde tú no quieras. Por esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió, sí, vamos a dejarlo hasta ahí más. Sigue. Sigue un poquito más también y tres, pero dejo hasta ahí más. Palabra del Señor. Gloria a Dios. ¿Ustedes aman a Jesús? Sí, Padre. Pues apacienten sus sueños. Ahí Jesús unió definitivamente la misión con el amor a Él. Lo que yo definitivamente apacienta a las ovejas, significa apacienta a las ovejas. Y viene lo hermoso. Dice, Simón de Juan, ¿me amas más que esto? Lo llamó de la misma manera como lo llamó en Juan capítulo 1, cuando le dijo Simón, hijo de Juan, ahora te llamará Cefas, le dijo en el capítulo 1, que está en el versículo 40. Juan 1, 40, no lo vamos a buscar. Simón, hijo de Juan, le hizo un llamado a Él. Un llamado. Un formador es una persona que se ha sentido llamada por Dios. Y en Marcos dice que Jesús llamó a los que Él quiso. Esa palabra quiso no es a los que Él señaló. No, es una forma afectiva que está ahí. Uno puede traducir eso en llamó a los que Él amó. Cuando Jesús llama, es porque ama. Ustedes han sentido llamados por Dios. Si no han sentido llamados por Dios, pues tengan la seguridad que Jesús, es porque Jesús te ha amado primero. Y vivimos en el amor del Señor. No vivimos en el sinsentido del mundo. No vivimos en el vaivén del mundo. Vivimos y existimos en el pensamiento de Dios. Y en la honestidad de Dios. Por eso no estamos así como tambaleando, sino que tenemos un amor. Porque nos sentimos llamados por Dios. Y Jesús le reivindicó el llamado a Pedro. ¿Sabe por qué le reivindicó el llamado a Pedro? Ustedes lo saben muy bien, ¿no? Porque Pedro se entristeció por una gran tentación que tuvo de negarlo a él. Y Pedro volvió otra vez a sus cosas anteriores, a su trabajo anterior, como que dijo, ya perdí el llamado. Y Jesús volvió y le reivindicó el llamado a Pedro, lo hermoso que es el Señor, ¿no? Le da una segunda oportunidad. Él siempre nos llama y Él siempre nos da otra oportunidad. Dice el Papa Francisco, no se cansa de perdonarnos. Somos nosotros los que nos cansamos de perdonarnos. Él siempre nos renueva y nos da una vez oportunidad. Nunca, nunca dudemos que nosotros estamos en las manos del Señor y estamos con Dios en su llanto. Nunca dudemos. Y quiere estar con nosotros y nos cuida como niños de ellos. Bueno, más bien, únicamente, como la línea de sus ojos. Como el línea de sus ojos, que nos cuida. Está pendiente siempre de nosotros. Mira lo hermoso. Entonces, un informado es una persona que se ha sentido llamada. Y segundo, Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Y en él le responde Jesús, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, Pedro, agapaos me. Y Pedro le responde, sí, Señor, fin usted. Diferente. Pedro no dice, sí, Señor, agapaos te. No. Le dice, fin usted. Porque hay tres niveles de amor. Amor ágape, amor filial, filial, y amor ejes. Y el amor que le estaba preguntando Jesús a Pedro es el amor ágape. El mismo ágape que utiliza el Evangelio de Juan cuando dice, y tanto amó Jesús a los suyos, que los agapados, agapados, ya está ahí, porque el agapado es amor hasta el extremo. Dios los amó hasta el extremo. Jesús le está preguntando, tú eres capaz de dar toda tu vida por mí. Tú eres capaz de entregar y morir por mí. Dar toda tu existencia, entregarme todo de ti a mí. Tú eres. Y Pedro le dijo, sí, Señor, tígnate. ¿Te bajó un escaloncito? Se bajó un poquitico. Yo te quedo como un hijito. Pero no hasta morir por usted, hasta dar mi vida por usted. ¿Por qué lo digo? Porque ya lo había dicho antes. Ya lo había dicho antes, ¿no? Le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no puedes seguirme ahora. Me seguirás más tarde. Pedro le dice, porque no puedo seguirte ahora, yo daré mi vida por ti. Yo agapado, agapado a usted, Señor. Y le respondió a Jesús, ¿te darás tu vida por mí? En verdad, en verdad te digo, no cantará el gallo antes que tú me hayas negado. Jesús ya sabía con qué amor lo amaba a Él. Ya lo conocía y sabía que le faltaba. Pero acá, le está diciendo, yo quiero que tú me ames así. Yo quiero que es tu vida por mí. Un formador, una persona que está pendiente de una comunidad, es capaz de morir todos los días por amor a Jesús. Morir a sí mismo, por amor a Dios. ¿Saben por qué? Porque formar, formar, no es dar cursos. Formar, no es formarse, no es ir a dar charlas. Formar, no es ir a una universidad. Formar, no es hacer mucha pastoral. Formación, es transformación en Cristo. Eso es formar. Tú te formas y yo me formo cuando nos transformamos en Cristo. Cuando nos configuramos con Cristo. La formación permanente nos hace muchos cursos. No es estudiar mucha teología. Eso ayuda. Eso ayuda mucho. Pero no es la esencia. La esencia de la formación es configurarnos con Cristo. Y el mejor medio para formarnos es tener un buen formador. Porque quien forma no son los libros. Quien forma es Cristo en el corazón del formador. Ese es el que forma. Si no tenemos eso muy claro. Nunca habrá cuidado en la formación de nuestro sobrillito. Y podemos salir pues con vacíos. Con muchos vacíos. ¿Cierto? Y esa configuración con Cristo. Esa configuración con Cristo. Y esa transformación en Cristo. Se va pulver detallando. En la medida en que ahondemos en la intimidad con Cristo. Y busquemos hacer su voluntad. Una comunidad. Una comunidad. Una casa de la misericordia. Debe ser un lugar. Donde todos nosotros. Podamos encontrarnos en intimidad con Cristo. Debe haber un ambiente tal. Que todos dialoguemos. De Cristo. Que todos crezcamos en Cristo. Y nos tallemos. Unos a otros. En Cristo. Eso debe ser una casa de misericordia. Resumidas cuentas. Debe ser un taller de santo. Eso debe ser una parrón. Eso debe ser una comunidad. Una casa de misericordia. Un taller de santos. Y para eso hay que generar esos ambientes. Esos ambientes. Grandiosos, hermosos. De diálogo. De diálogo. Y diálogo. Que nos lleva a configuración con Cristo. No se me ocurren con algunos aspectos. En los que usualmente un formador. Pues. Una persona. Un formador. Que ha sabido morir a sí mismo. Puede llegar. A formar a otro. O sea. Un formador debe tener una buena talla. Se muerde a sí mismo. Se muerde a sí mismo. Por amor a sí mismo. Si no, no puede formar. Porque no se ve. El rostro de Cristo. Eso es el formador. No sé. Usted debe tener una buena talla. ¿Cierto? Por ejemplo. Ejemplos como muy. Muy de la del vida de morir. Solo es despertador. Y me levanto hacia una. Eso es morir. Eso es morir. Vamos a empezar a clasificar. ¿Cuántos? ¿Cuántos suicidios? ¿Vale? Eso es morir. Es morir a pereza. A dosis. A la tentación de que en la mañana vengan malos pensamientos. Sino que. Suelga de este primer. Que va. Eso es morir. Automático. Que va. Así está todo tu rullete. Va a un hermano. De la boca. Ya está esperando. Es una manera de morir. De morir. Mira que sí. Y de morir. Trágica. Pero es importante. En las cosas simples. Es donde se van a fijar las grandes cosas. Los grandiosos. Y en las cosas pequeñas de la vida como eso. Uno empieza a morir a la pereza. Me levanté. Me quedó. Tiendo la cama. Morir de sol. Morir de sol. Es porque me pasamos con una charla que yo como marinero. Algo así. Muy interesante. Y la charla que le dio a toda la gente que estaba ahí. Fue en torno a atender la cama. Cómo generar disciplina. Orden. El primer logro del día. ¿Cómo? El primer logro del día. Muy interesante. ¿Cómo? Muy interesante. Porque en las pequeñas cosas. Es que se empieza a cojar y a morir de grandes cosas. Es una forma de morir a sí mismo. Cuando hay críticas. E incomprensión. Morir al propio yo. Una persona. Un formador. Debe estar muerto para eso. Quiere una crítica. Una incomprensión. Pues ahora por esta persona. No tiene odio. No se interraga por esta persona. Sino que ora. Y entrega. Ese dolorcito que puede ir por dentro. ¿No? Por el comprensión. Lo entrega al Señor. Como un modo de salvación. Se ha muerto. Y siempre en la comunidad va a haber incomprensiones y va a haber críticas. Cuando la obra es de Dios hay muchas críticas. Cuando la obra es de Dios hay muchas incomprensiones. Hay que discernir. ¿Qué tan reales son las críticas? Hay que discernir. Y tomar de la crítica. Lo bueno. Que de verdad tiene la crítica. Otra forma de morir. Cuando vienen nuestras pruebas. Y las tentaciones. Viene una tentación muy fuerte. Una tentación ¿qué es? Pues algo que yo sé. Al menos cuando tengo un poquitico de conciencia. Por lo menos. De que eso no está bien. No es en buena voluntad de Dios. Y me hace daño. Y va a causar un daño. Es una tentación ¿no? Y la tentación pues viene de remolio. Entonces. Luchar contra la tentación. Es morir ¿cierto? Entonces que la vecinita me echó el ojo. Yo soy de mujer. Entonces muero. Moira eso. Por muy linda que esté la vecina. O el vecino. Que salí aquí. Y me encontré con unos amigos. Y me ofrece unas cuantas cervecitas. Y entonces yo paso a la isla de los amigos. Y digo. Ve. Será que es que sale promoción. Y dice. Ve. ¿Cuál es el tomado? Vamos a dar. Vamos a dar. Vamos a dar como por mirar. Pues si uno le pone una con la tentación. Pues ahí queda. Como le pasó a Eva ¿no? Eva cayó en la tentación. Pues por eso no la con culera. Pero que le puso la con la culera. Y te entendí. Si yo lo hago en la nevera. Y todo. Y se entendía. Y se entendía muy bien. Y se entendía muy bien. Por eso. Si me pongo a dar con la culera. Pues caigo. Entonces. ¿Qué hay que hacer? Un acto de morir. A esa voluntad que me tiende a hacer caer. Como que tiendo a caer. Pero entonces oro. Me violento internamente. Lo hablo con alguien. Si tú hablas de tu tentación. La tentación está en el 80% de encima. Si tú no hablas con tu tentación espiritual. Ya hablas de la luz de acá. Y encima. A menos que usted ponga a darle cabida. Entonces. Una forma de morir. También cuando alguien llega inoportunamente. Algo simple. Pero usted tiene algo planeado. Y llegó alguien parecido. Y dice. Ah. Bueno. Pero por la forma de morir. A ti mismo. A ti mismo. Llegó el formador. Y lo haces. Que en lugar de quejar. En lugar de quejar. No sé. De lo que nos pase. Eso es morir. Cuando alguien llama a una hora inapropiada. Quiero descansar. Estoy muy cansado. Y llama inapropiadamente. Y dice. Estoy muy mal. Yo no sé. También saben decir no. En cierto momento. No dicen. Ah. Esto es inmoresta. No te van a descansar. No. Es. Disculpa. Qué pena. Si te parece bien. Descansa. Le da una palabrita rápida. Como para que de carne. Es un pico. El concurso. Mañana te estoy a tal hora. O a la matalora. Eso es morir. Morir como a la papá. No hay que estar así. No hay que estar así. No hay que estar así. Un cambio de planes. También. Morir al cambio de planes. Es una última hora. Y con los que somos como medio cuadriculaditos en los planes. Se nos cuesta un poco. ¿Cierto? Llegó el predicador. Llegó el predicador. Ponemos a Jairo el padre a mí. Morir también. Algo muy importante que nosotros debemos morir internamente con cosas pequeñas. Pero si las trabajamos, miren cómo nuestra comunidad va a ir mejorando. Y nosotros vamos a ir formándonos. En ese morir. En ese agapado. Una queja interior. Por ejemplo. En los lugares. El pueblo dice. Ay. Esto no me lo esperaba de esa persona. Es que tal cosa. Entonces empieza uno a quejarse de esa persona. Pues en lugar de. Y entonces uno empieza a darle vueltas y vueltas en la imaginación. Y es que esta persona. Empieza uno a. En películas. Y la novela se va a dar por dentro. Y la imaginación es que está de vueltas. ¿No? La respuesta. Que uno debe hacer es. Amén, señor. Aleluya. Amén, señor. Aleluya. ¿Ya? No me quejaré. Eso es el señor Apólito. No lo enseñó a usted. Una frase que nos llevaba Apólitico. De ocho años. Y los niños repitan conmigo. No me quejaré de nada. Ni de nadie. ¿Cómo es? No me quejaré de nada. Ni de nadie. Es sencillo, ¿es verdad? Una frase muy rica. No me quejaré de nada. Ni de nadie. Los niños. Y los cursamente. ¿Qué? Hola, comina. Ay, profesora. No vamos a quejar de nada. Ni de nadie. Damos soluciones. Eso no quiere decir que no tengamos espíritu crítico. O sea, no hay que dejar el espíritu crítico. Si tú tienes espíritu crítico, ¿qué bendición? Porque es porque tienes unos parámetros, una visión, y tienes que ponerlo sobre la mesa para que se compartan. No hay que obviar el espíritu crítico. Espíritu. O sea, no quiere decir la verdad con amor, con dulzura, y con claridad. Lo que nos decía el monseñor, ¿no? Caridad. Caridad. Estamos en los parámetros en el coro. Caridad. Qué hermoso, ¿cierto? También un buen formador y una buena comunidad tiene mucho cuidado con el triunfalismo. El triunfalismo. ¿Qué es el triunfalismo? Gustar más de las masas que de los pequeños grupos. Eso es que tiene mucho cuidado. Las masas son buenas porque no las a las redes. Pero lo que en sí forma vida cristiana y verdaderos cristianos son los pequeños grupos. Pequeñas comunidades. Uy, es que esto estuvo bueno porque tuvimos mil quinientas personas. Eso no cabía. Espectacular, padre. Espectacular, Juan Carlos. Vamos muy bien. ¿Y cómo estamos en el acompañamiento de pequeños, pequeñas comunidades en mi comunidad? En mi casa. En la misericordia. Porque esa siembra de pequeñas comunidades es lo que da más fruto. Ese es lo que hablamos ayer con algunos. El método de evangelización. ¿Se recuerda el método de evangelización? La estructura de la evangelización. De lo pequeño el Señor saca lo grande. Del granito de mostaza el Señor saca el arbusto y la anida. Hay muchas aves. Del poquitico de levadura el Señor fermenta la masa. De cinco panes y dos peces que lo de un niñito que por tradición dicen que es la gran cantidad como se llama en la misa. un niñito a pues entonces damos el alimento a una multitud. El Señor es experto en sacar de lo pequeño lo grande. Pablo VI de Bajer Inunciante dice Pablo VI el Señor escogió doce hombres cortos en experiencia y sabiduría y con esos doce hombres evangelizó el mundo entero. debemos apuntar a tener pequeños grupos de personas con un buen espíritu para formarnos y ayudarles a crecer en vida cristiana. y eso se necesita morir porque eso necesita tiempo 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 mío y tiempo para ir limando y configurando a Cristo en esa personita y yo también le quiero mucho tiempo para todos los días irme configurando como formador y dejarme configurar como formador eso le queda el tiempo por eso es que el triunfalismo de que estamos ¡ah! cuidado tentación tentación buen formador sabe eso para terminar esa parte un buen formador de una buena comunidad busca muchísimo la fraternidad la corrección de la tierra de corrido son personas de fe pero que se dejan corregir la corrección fraterna un buen sacerdote amigo me decía padre Jonathan un buen libro es un buen amigo pero un buen amigo es una biblioteca completa porque un buen amigo me hace ver quién soy y me corrige si alguien te corrija a ti déjate corregir porque esa persona te ama te ama no te pongas bravo bravo déjate corregir ¿y cómo hace la corrección? sencillo que sea fraterna y que es fraterna no corrijas nunca a una persona de tu comunidad porque te incomoda ese aspecto que esa persona muestra ese comportamiento ese comportamiento no le corrijas porque si le corriges porque te molesta esa persona eso es soberbia tuya tú debes corregir a esa persona porque tienes el ítima de esa persona bien por tanto si alguien te hace un daño te habla mal te grita no te saludas te la monta etcétera de una vez cuando estés molesto molesta no le digas nada aunque tú tengas la razón es lo que le vas a decir porque no le vas a corregir vas a herir a esa persona y después te vas a repetir espera toma tu instinto si estás muy opuscado acuéstate a dormir esa noche y de acá ahí se decantan todos los demonios y después de que decanten todos los demonios la otra ya te levanta mira muy tranquilamente horas un rato le pidas en la luz hablas de otro con alguien cómo abordar a esa persona y le dices y con tranquilidad eso es cuidado de sus hermanos algo muy importante en las comunidades que nos debemos corregir que nos debemos guiar que escuchemos a los niños son pequeños son pequeños ejemplos pues del día a día que hacen lo sucede para que cumplamos eso que Jesús dijo me amas pues muere muere a ti mismo para amarte algunos cuidados bueno pues yo pienso que así ya me pasé son las 7 y 10 en resumidas cuentas hemos visto vemos una pequeña de la gran comunidad que es nuestra iglesia nuestra gran familia vemos un poquito una historia para amarla como madre y maestra por lo que es nos ha engendrado como hijos nos corrija nos ayuda luego vimos las concepciones sociales que a veces se arman de estructuras sociales y como la estructura en sí de una comunidad cristiana y como hemos adquirido los parámetros iniciales la comunidad añadiendo la confianza hechos dos cuarentenas a la confianza y el amor y luego pues algunos aspectos muy por encima de la formación y de los formadores por encima ¡Gracias!